¡Márkele, márkele copa! ¡Voy, dice! ¡Márkele, márkele copa! Dice que soy el reído de a robar No soporta me de puro para delar Soy honesto y trajo de portarme bien Con mis amistades siempre estoy en siempre No me gusta porque puede encontrar Y también me sé por dar más Me ha gustado la aventura De los favores yo se los pido a San Buda Con los consejos que quise tomar Y siempre estoy en el viento de mi mamá Hoy me siento fuerte y solamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Pero igual si no les gustan mis santuajes No me importan la vida, no vengo con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado donar Y en las puertas nada me ha salido mal Y es que así son los buenos negociantes Yo soy ángel del villano 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 Yo soy ángel del villan Y el rebelde que es el macho de pintor, y en las calles también me da sin corredor Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que me caiga en Santa Cruz También con él se nos ocurre en el hogar, y en las callas se quedó en el carro agravado Así como también me da bien la piel, cosas importantes de mi coño de él Que me tocan el corrido del mercado, para recordar a Dios Todos estos son tan duros para revir, yo seguí sus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar, y en la vida se tiene que batallar Me retiro no sé antes de enseñar, yo soy ángel del villar 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 Yo soy ángel del villar